hola qué tal amigos cómo están pues un placer saludarlos aquí venimos de viaje vamos a trabajar mi querido toto camacho que lo pueden encontrarse en las redes sociales y armando hurtado debe el día de hoy tenemos un reto para todos ustedes que es un nuevo un nuevo proyecto que tenemos para nuestras nuestra faceta de televisión entonces este venimos creando somos creativos productores famosos nos han robado ideas déjame decirte pues es algo para andarlas compartiendo pero también como dice este jose luis duval dice nadie descubre el hilo negro oye nadie descubre el negro además la esencia es la buena fíjense vamos a hacer lo siguiente y ahorita vamos a hacer un experimento aquí con toto vamos a regalarnos vamos a poner de acuerdo si van a hacer ustedes nos dicen si podemos regalarle a una persona cualquier persona la cantidad de 500 pesos y descontarle 100 pesos por pregunta que no se sepa las preguntas van a ser efectivamente lo que es nuestro giro lo que es nuestra especialidad los espectáculos nada de que de historia porque me dices que algo de historia que había algo yo digo porque yo de todos los espectáculos en historia o en cualquiera de las diferentes facetas yo creo que en algunas de esas sí perdería vamos a la prueba claro ahorita vamos a la prueba y ustedes van a ser testigos sin que te distraigas porque vas manejando claro que tienes un saldo de 500 pesos ya tuyos y te los voy a quitar por cada pregunta que no me contestes así de fácil oye pues que dadivoso está más dadivoso que esta chica de infieles y todos los programas que van a ver vamos a la prueba y vamos a ver si le doy sus 500 pesos a toto está listo por eso mucha gente mucha gente no lo va a lograr mucha gente sí a ver bueno échate la primera primera pregunta dame el nombre completo de la esposa de roberto gómez fernández bueno fíjate que ya veníamos de camino y me la acaba de preguntar y te la cambié ese espectáculo si no lo sabes de roberto gómez 100 perdidos es rápido tienes 400 mal tienes 400 pesos a tu favor y ya después vamos a ver si si van a ver que venga la otra después vamos a ver si hacemos aclaración de las respuestas pero tiene que ser rápida tiene que haber aclaración porque también bueno roberto gómez fernández es el hijo de chespirito nada que ver con la chumultrufia pero bueno ya luego les 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 decimos eso tienes 400 por años será chespirito tienes 400 pesos cuál es el nombre real de daniela romo de daniela romo 4 este 3 2 daniela cabello largo nada ya nosotros te quitamos otros otros este otro cien lleva 300 quiero que me digas el nombre no 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 estamos haciendo las pruebas y lo tengo pero vamos a perder tiempo además no me cuestiones una persona que tú entrevistas en la calle no te va a cuestionar se lo sabe o no se lo sabe gana sus 100 pesos o los pierde tienes 300 300 a favor dime cómo se llama la primera agrupación en la que participó alicia villarreal antes de estar con límite antes de estar con límite a ver cómo se llamaba el primer grupo donde alicia villarreal era la cantante principal antes de estar con límite no me puedes dar una ayudadita nada no pues también no me lo sé no ya llevas llevas 300 perdidos 200 tienes a favor cómo se llama el hijo primogénito de josé josé se llama 54 no 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 hay ayudaditas no por eso tiene si lo conozco porque lo he visto en el revisor yo también lo conozco pero no meses pierdes bueno yo si me lo sé no lo voy a decir el consejo de él se las aclaré porque es rápido ya nada más tiene 100 pesos te fijas por eso tienen que estar pendientes de los mejores programas de espectáculos de hoy de este de imagen televisión como se llama el de este imagen televisión pero como se llama el programa sale el sol este ventaneando de todos los programas de espectáculos gordo y la flaca tiene que estar pendientes para que puedan ganarse porque vamos a hacer gira también en todas las ciudades a regalarles dinerito tiene 100 pesos nada más 100 pesos tienes y su última pregunta voy a ser un poco benévolo para que se gane aunque sea 100 como se llaman el hijo tiene tiene dos hijos terminando ferdinando valencia tiene dos hijos como se llama uno de ellos en el que está ahorita un poco grave de salud y está internado está en el hospital es un bebé pues letalmente me declaró perdedor y no puede ser está saliendo en todos los programas de televisión está en los testimonios de ferdinando valencia y su esposa fíjate que no perdiste si perdió eso quiere decir que yo gané está bueno no vamos a estar bueno realmente era para que me deberían saber todas las respuestas pero bueno lamentablemente el día de hoy no estudié por eso pónganse duchas pero mañana vamos a estar en guanajuato mañana o el lunes o el domingo el domingo vamos a estar en guanajuato capital haciendo el jardín principal que es el jardín unión grabación exactamente así que pónganse estudiar porque algunos nos van a decir que no y los que nos digan que si tienen que saberse las tienen sus 500 pesos o hasta mil o sea no hay problema porque ya viste como no te ganaste nada claro sí 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 bueno o sea se pueden ganar 500 pesos y si tienen les vamos descontando de 100 pesos y así no dañamos ni relaciones ni parejas ni nada si no sabes del espectáculo pues pierdes y si sabes ganas porque a mi querida lisbeth hay veces que se le han querido dar su madriza y segura podremos celebrar con el ganador para que no 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 el que gana ya se gana sus 500 para que nos haga una muestra del baile de baila conmigo no esa es otra esa es otra otra idea pero no la digas porque te la van a quitar no decimos nombre pero si te la quitan y ya luego ya nada más ves ahí en la tele de las no 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 bueno les mandamos un beso cariño para toda la gente que nos está viendo toto camacho oficial síganlo en instagram en sus redes sociales vean sus fotos chuscas que publica toda la semana y yo soy armando hurtado tv bueno recuerden este domingo en guanajuato capital la próxima semana estaremos en ciudad de méxico igual en zona rusa en ciudad de méxico pero con que con esto con lo que es que ahorita vamos de ciclos como somos cantantes vamos de ciclos a celaya mañana mañana sábado vamos a cantar allá y como sabemos somos multifacéticos somos multi empresarios somos multi ideas y hacemos de todo pero bueno hablando de esto lo que sabes del espectáculo la esencia la esencia va a ser de que yo voy a grabar y todo va a conducir en eso en ningún otro canal lo pueden ver entonces armando hurtado va a decir las preguntas y va a grabar y todo que macho va a entrevistar a todos ustedes vamos a llegar a su ciudad con previo o sin previo aviso para vamos a llegar recuerden este domingo en guanajuato capital estaremos en el jardín unión en el mero centro de guanajuato capital para que estén al pendiente y vayan a ganarse esos 500 pesos y la próxima semana en ciudad de méxico desde la zona rosa próxima semana en zona rosa pónganse vivos y así luego en acapulco compartan a los que sean este metiche si les guste que si gabriel soto dejó a geraldín bazán y la cambio por irina eva eva y que cuando todo eso todos esos chismes y les gustan yo sé que mucha gente les gusta es algo sano entretenimiento sin amarillismo sin perjudicar a nadie tienes que estar bien atento de los programas de espectáculos ahorita está una onda tremenda con lo que está pasando con alejandra guzmán y frida sofía qué opinas pues la verdad es que híjole no sé es algo difícil porque yo como hijo por más que mi papá fuera la peor persona del universo o mi mamá jamás hablaría más de ellos porque al final de cuentas está comiendo de ella ya no yo estoy yo estoy seguro que es una estrategia de marketing es una estrategia para lanzar a frida sofía al ratito alejandra guzmán va a estar en el concierto de frida sofía con este milagrosamente como lo hizo silvia final en siempre en domingo cuando alejandra guzmán presentó el tema de la estrategias van a ver de mí se van a acordar compartan este vídeo oye como la estrategia del inmate también busquen que el inmate está estrenando cambió de look totalmente y dice que le gusta hacer el amor o tener sexo tres veces al día como vean y dientes imagínate imagínate una buena sesión de sexo con el inmate se queda chumuela no veo mis respetos también pero que no es el chavito es de ex agarro si no le quiso dar cheque busquen el beso no se lo quiso dar ni el beso en la boca yo grabé un vídeo de hace años donde me tocaba dar un beso a mi hermana y nos dimos el beso de piquita si no y otro donde te andabas echando la bodoquito que en paz descanse en un vídeo también grabé donde bodoquito era yo era su no me la andaba echando era yo era su amor de bodoquito bueno pues el amor y luego no te das los besos deben ser así acá increíbles claro si no pues para que haces algo o sea ya tan siquiera como actor debes de hacer algo bien actuado este chavo si va a fingir que es el novio del inmate pues tan siquiera le hubiera dado un beso compasión pero por ejemplo mucha gente dice duda de las preferencias sexuales de gabriel suto yo la verdad no creo la gente habla por hablar tú crees que va a ser un chisme que le jincó dos hijos o tres a esta a geraldine pero es que también toda la gente luego especula pero lo que sí es real o también son como dice olga hijos de que dices que es de como se dice que son de así como que te los hace el espíritu santo pues qué espíritu santo no sé yo pienso que no sé nada que ver él pero sí por ejemplo ese tipo de cosas como la relación de él y medio como lo que está pasando con alejandra guzmán eso sí se me hace te acuerdas de un cantante de león a ver ahí va otra pregunta que hizo según se casó con la tigresa es muy buen cantante o sea porque no no haces una estrategia creíble lo que está haciendo alejandra guzmán con fría sofía es totalmente creíble pero es una familia que ya no tiene esa moral para cuidar pues a lo mejor también para mí se me hace que son cosas que pasan como en cualquier familia y como dijo alejandra guzmán no sé a mí no me da pena porque eso mi vida es pública al final de cuentas pero o sea son cosas que pasan en cualquier familia si no hubiera pasado esto fría sofía sería un cero y la canción que está grabando y que promocionas una canción chingón pero ya tiene tiempo que esa canción está en youtube y sin embargo en youtube yo tengo el disco del sancho pero por eso ahí está te digo ya tiene tiempo con su canción y de todo mundo despega pero esa estrategia publicitaria a partir de este show que están haciendo alejandra y su hija vas a ver que se va a ir a nivel internacional fría y es lana para la familia que despegue su canción no va a pegar porque no tiene ni la gracia ni el carisma ni la esencia de su mamá o sea la verdad no 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 si tiene mejor voz no 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 que la guzmán si escuchenlo está métanse a su instagram y la escuche por grosera y sofía síganla y precisamente eso ya ven cómo está bien entretenido el medio del espectáculo de chisme vamos a publicar este vídeo vamos a ver qué respuesta tiene y ahorita vamos a grabar algo en vivo para todos ustedes besos síganos armando hurtado tv en instagram toto camacho oficial en instagram ayúdenos a crecer a nuestros seguidores claro que sí en instagram en nuestro canal de youtube y en facebook todas las redes las encuentran igual hay mucha cosa buena por ahí chicos bye bye